Yo nací, nací pa' quererte, de ti mi amor, serás tan la muerte Todos te dicen que no te quiero, es por maldad Por tu cariño me desespero, sí me amará Todos te dicen que no te quiero, es por maldad Por tu cariño me desespero, sí me amará Eres siempre todo para mí, toda mi ilusión Eres siempre toda la esperanza de mi corazón Eres siempre todo para mí, toda mi ilusión Eres siempre toda la esperanza de mi corazón Puse la rotonda, vengo palomita Solamente por quererte, ya la hizo vivita Se va, se va, ay, sabe Dios y volverá Solamente por quererte, ya la hizo vivita Se va, se va, ay, sabe Dios y volverá Si me tendrán su memoria, si me tendrán su memoria, palomita Si me tendrán su memoria, palomita Se va, se va, se va, ay, sabe Dios y volverá Solamente por quererte, ya la hizo vivita Solamente por quererte, ya la hizo vivita Solamente por quererte, ya la hizo vivita